Primero un acto protocolario, luego los estudiantes cada uno a sus respectivos proyectos. Este jueves se realizó la Feria Científica Tecnológica 2017 en su etapa del Circuito 01 en las instalaciones de la Unidad Pedagógica Calderón Guardia en San Isidro del General. Primaria y secundaria mostraron sus mejores proyectos buscando el campo en la final regional pactada para finales de septiembre en el Colegio La Asunción. Proyectos de todo tipo, por ejemplo, el origen de los continentes, expuesto por Gabriel Salazar de la Escuela de Tierra Prometida. Explica que los continentes se alcanzan como piensa de un ropecabezas. Existía un solo continente, Pangea, y un solo océano llamado Pantalaza. ¿Por qué se fragmentó Pangea? Por la actividad sísmica y volcánica. El cáncer de mama también fue parte de los proyectos expuestos este jueves. Este es el caso de Fabio Delgado, de la Escuela San Andrés, que lo explicó de gran forma. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el seno, porque las células empiezan a crecer descontroladamente. Este se puede propagar al resto del cuerpo si llega la sangre. Se da mucho en mujeres, pero en muy pocos casos también se puede dar a los hombres. Las causas son antecedentes familiares, edad más de 50 años y dieta y estilo de vida. Los síntomas. No son iguales a los de enfermedades comunes, pero sí tiene indicadores, que son abultamientos en el seno y axila, secreciones en el pezón, que serían sangre o pus, y dolor y sensibilidad, que ese sería en los hombres. ¿Qué sabe usted de los líquidos que no se pueden mezclar? También fue parte de los trabajos que se expusieron en el Calderón Guardia. Bueno, nuestro proyecto se trata de los líquidos no mixibles. Bueno, la no mixible significa que no se puede mezclar. Este proyecto es con glicerina, agua y aceite. Al agua le echamos colorante para que se vea más visible. Y esos líquidos no se pueden mezclar debido a sus moléculas y a sus densidades. Y la densidad es la relación que tiene el volumen y la masa de un cuerpo. Y la energía no podía faltar. La necesidad de cables se pueda transportar la energía, ya sea calórica, eléctrica, etcétera, etcétera. Es un proyecto el cual llevó un tiempo hacerlo, pero al final se demostró que la energía de la alámbrica sí es factible para un futuro y sí se puede usar mediante una construcción de una minibuina a tel. Y sí, básicamente la transmisión de la energía de la alámbrica, lo cual se ha comprobado que sí sirve. Le hemos prendido el bombillo, la LED. Otros proyectos fueron estos. El mejoramiento de productos, presentado por el Liceo Unesco. El bullying, proyecto del Colegio La Asunción. El fumado a corta edad del Liceo Nocturno. Y el proceso de purificación de agua del Nocturno de Sinaí. Un día lleno de ciencia y tecnología. 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 Un día lleno de ciencia y tecnología.